El día de hoy es un día muy especial para mí. Después de seis años de estar al frente de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y desde nuestro campus, quiero agradecer al gobierno nacional, al Congreso de la República por todo el apoyo que hemos tenido, tanto en los programas para tener nuevas carreras y profesores en la sede de frontera, como para crear la nueva Facultad de Ciencias de la Vida en Medellín y haber garantizado la salud de las instituciones de educación superior de 10 universidades. También quiero agradecer al Ministerio de Educación que durante estos seis años que hemos venido trabajando juntos, hemos podido avanzar mucho en la calidad de la educación y hemos podido avanzar en hacer una cobertura con calidad. Es importante para nosotros también agradecerle a las 235 universidades de la UDUALC, esta organización de universidades de América Latina y el Caribe, en la cual dejamos un plan estratégico, al igual que en la Universidad Nacional, para trazar los destinos de esta gran organización que tiene 75 años de historia. Es muy importante también destacar que ha habido crisis en la universidad y siempre las hemos podido trascender con diálogo, con liderazgo colectivo, siendo humildes, escuchando al otro y pensando siempre en la institución y en nuestra autonomía universitaria. Por eso yo quiero decirle a la comunidad universitaria que vamos a salir adelante, que la universidad es la luz de este país en materia de educación y que vamos a seguir independientemente de las personas. La universidad siempre estará viva, activa, solidaria y democrática. Para todos un abrazo, muchas gracias a todas las organizaciones en el territorio, a nuestras nueve sedes, a todas las organizaciones locales que han hecho posible que aprendamos de ellos y también poder llevar nuestra cooperación para el desarrollo desde los territorios. Para todos muchas gracias a los medios también por ayudarnos a difundir todo el desarrollo de la universidad nacional. Me voy muy agradecida y muy feliz de haber trabajado con ustedes y pues seguiremos siempre luchando por la educación de este país. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Universidad Nacional de Colombia Agustivo de Nación